Por favor, por favor, por favor, cumple este músculo de los clubes Recuerda, recuerda, recuerda Culo malo para este, culo malo para este, culo malo para este, culo malo para este Conexión, satirazativo SK Conexión Madrid, Gran Canaria Esto empezará ya, reventando baflé, sin poder parar y hasta hacerlo ya con clase Esto es así, la única manera de hacerlo, la única verdad que se huele por aquí Le meteré todo fuerte porque sé lo que se espera Otro estilo diferente se cruza en tu acera, hoy con toda esta gente se combina mil maneras Los escenarios cumplan a saber lo que se presenta En si 4x4 más el DJ no hay reserva, no daremos todo junto que es lo que tú esperas Un estribillo cortudo que rompa ya que espera Preparado pa' la guerra, pibe que te digo que son fregés Puerto nuestro, deje que nos distingue del reto Apuesto que no soy ya porque dejamos todo el rastro Nos veremos todos juntos en la zona del impacto Estaremos preparados para hacerlo ya con clase Si quieren sentir esta mierda que canto Tendrán que dar cariño y respeto para ambos Y si quieren que pruebe como lo más llanto Prepárense la fuma de Skorda y Skat No sigues como he decidido ganarlo Y no pa' demostrar que cambio el estilo de lucha Así que si quieren venir a probarlo Aquí están, si amigo canario de Lodal Revolución en las calles, en mi boca el mensaje Antetista la clave, encontrar o perderte Son almas en penas que se crecen al llegar la noche Sueños de cristal, rotos por derroches Borracho, sicario de tus penas Que envenenan cada arteria y cada una de tus venas Yo, enemigo del sistema, no Enemigo de serpientes que estrangulan mi cartera Rap como me cadona, chonkis del nick no controla Hijos de puta saben que no podrán, que no podrán Tumbar a VCK porque VCK les trajo flow de calidad Queda claro que nos pasamos por el aro Que preferimos vernos solos a estar en tu bando De Cenagore te lo trajo Hoy con Satira se activan conexión creando pactos Éramos fuegos y la abuela que fuma Otros cuatro parió No era su intención cuando los engendró Pero el sonido que en mano de ellos llegó a la luna Son ocho cargantas para mover doscientos cuellos De la cuna a la tumba, pasando por tu flex Moveremos todas las edades, ¿no lo crees? Elásticos, cual tres, sabrosos como Tex Mex Estamos por dos sitios como tu ex, ladro como DMX Dibujo mi cuadro, no uso lienzo ni pincel Uso bolígrafo y papel y sé que tardo Tanto que estás en pijama, eres la diana Para ocho micrófonos en forma de dardo Dardos, esencias, es la ciencia la combinación Baixeca, jifón, pofuelo de aracón y a la vaca Trae la traca gorda, atrapala y quédate sorda Abuela, sopa de areuca pa' mi muera Ya estamos todos pues que empiece la clase Ocho maestros ya están listos con su arte La esencia fluye dentro de los que la parten No se va a ritmo, mira, pase lo que pase Esta es mi fuerza, este es mi flow Esta es mi esencia, este es mi son Sigo en la lucha, que no terminó Junto a los activos, por el camino voy Así que atento, que no representan falsos mitos Voy contento, con ocho elementos que prestan Sus sentimientos, que representan con talento Sus ideas y sus acentos, sabe Un estilo que volvió a nacer Un sueño que empezó a crecer Buscando la cooperación En vez de la competición Llegaremos más lejos que nadie Gritaremos los ritmos de la calle Viviremos el minuto y el detalle Lucharemos para que no te falle Y aquí estamos, oye venga, se sume tú a la peña Los nueve cabrones que a la vez que aprenden te enseñan Que nos mola el boom boom clap Y somos nos de toda la vida Y trabajamos pa' que siga engordando la movida Veníais a hablar conmigo y ahora quieres que calle No callo, rayo, eso sí Pero si quieres que falle, no fallo Y así va la vaina Lo que queréis no pasa Ya llorar mamones Venga los llorones ya pa' casa Esa es Madrid, Asturias, Canarias Sabes que si yo salgo de casa Pa' una fiesta tiro la llave En mi mundo se sale Y hacemos lo que nos sale Y lo que nos sale Pa' hacer es lo que nos sale Los cojones Se han alquilado, men Sí, sí, claro Vamos a ir de fiesta Dos en tres Con la colonia Con los colegis Y las fibis Con un galán Con dos por ahí Éramos pocos y parió la burra Se junta el hambre con las ganas de comer Y para nueve platos sobra Comemos arroz, esquivar Bebemos Cervecita, ron y sidra Somos la calaña Y no es fácil tratarnos Tuvieron que mediar a Ye y Razi De esencia urbana Malas a ellas nos acuestan Y un fin de sin rapeadas No esperando a que inque Yo esperando improvisadas Somos los extras de la porno Que grabó Don Poli Díaz Que estamos tan volados como creías Mira en cuá nota No cicatriza Experimenta, denuncia y volatiliza Me utiliza Continúa experta en grifa Aquí se juega el primer toque Si no es así pronto que rifan Querrían hundirnos No pasarnos la pelota Satira, se activa VSK Suga en la elástica Y se nota Satira, de Satira, se activa Corre, mira, oye, tira Cuéntasela a tu vecina Hemos vuelto Pa' que sangre por la herida O foméntasela al culo Aflojo, maricón, navajo No dejas diarreal Porque se va del vecindario Con batalla de a diario Madrid Ahora es el escenario Me reconocen por mi vocabulario Entre sentimiento, amor y flores Seré tu sicario No paro yo las clavo Fardo bajo Vocablo Rapeo mejor que hablo Seré tu San Miguel Si vienes de Diablo Cuando el escándalo De 15 paisanos Pasando el rato Hato a las 4 Toca las paredes De la habitación De tu huerto Dime Dime Que vas a hacer Ya tu sabes Dime Que vas a hacer Con el escándalo Dime Que vas a hacer Los puntas Allí vuelvo Más denso Más espeso Menso Yo no rezo Todo cae por su propio peso Con esto Más intenso Más grueso Menso Valgo mis besos Todo muriendo Del mismo hueso Cacho de cabrón Ya tu sabes Más más de esto Llegaron los perros Y con ellos Se produjo el fuego Ya tu sabes Quien está en el juego Satira de satira sativa VSK Pro Representando A toda mi gente Entraron los de la lírica demente Margullando Contracorriente Llámanos los supervivientes